Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Suga establece un nuevo récord para solistas de K-pop en Billboard 200 con D-Day en la lista por cuarta semana. A principios del mes el álbum solista de Suga D-Day debutó en el número 2 en la lista Top 200 Álbums empatando el récord a su compañero de banda Jimin. Como el álbum en solitario coreano de mayor rango en la historia de Billboard 200, el debut también convirtió a Suga en el primer solista del K-pop con dos álbumes en el Top 20 ya que su mixtape de 2020 D2 alcanzó previamente el número 11 en la lista. El 23 de mayo hora local Billboard reveló que D-Day se ubicó por cuarta semana consecutiva en el Billboard 200 en el puesto 51, lo que significa que D-Day logró la clasificación más alta de cualquier álbum solista coreano en su cuarta semana en el Billboard 200. D-Day también se mantuvo estable en el número 3 en la lista de álbumes mundiales de Billboard, en el número 8 en la lista de venta de álbumes actuales, en el número 9 en la lista de venta de álbumes principales y en el número 3 en la lista de álbumes de rap más importantes de esta semana. Mientras tanto la canción principal de Suga, Hegum, volvió a subir al número 6 en su cuarta semana consecutiva en la lista de venta de canciones digitales mundiales de Billboard. Finalmente Suga se ubicó en el puesto 36 en el artist 100 bajo el nombre de Agus D, marcando su quinta semana en la lista como Agus D y su sexta en general, entre todos los hombres artísticos. Felicidades a Suga. Y Jimin sorprende con su sesión de fotos de novio perfecto. Jimin ha publicado fotos en Instagram mostrando sus encantos y su esencia muy natural, dejando a sus fans emocionados pero no solo esto, él también mostró otro ángulo de su tatuaje de amistad en el dedo índice que tiene junto al resto de sus compañeros. Una de las fotos favoritas de los fans fue en la que Jimin usaba una bata de hotel de baño mientras come y claramente sus seguidores quedaron flechados con la sensualidad del idol. Las fotos se hicieron virales en redes sociales pues los fanáticos no se aguantaron las ganas de elogiar de muchas formas lo sensual y natural que se veía Jimin como material de novio perfecto. Y la participación de Jenni en HBO de Idol está siendo criticada. La serie de Idol es un drama que se ha convertido en una de las series más esperadas ya que cuenta con varias superestrellas que compartían set con la idol surcoreana. Pero aunque todos quieren ver a Jenni debutar como actriz, muchos internautas y fanáticos de Blackpink están molestos con la serie después de que se hiciera viral por la red social Twitter un comentario de la revista Varity dando su opinión sobre la serie. Recientemente esta revista publicó una reseña de los primeros episodios de la tan esperada serie y los fanáticos del K-pop se llevaron un disgusto con la respuesta con el comentario de dicha revista. La reseña acusaba de que en la serie se podían ver escenas un poco fuera de lo normal para lo que se esperaba de la cantante, con escenas fuertes y obscenas, capítulos que contarían sobre estafas, entre otros aspectos con las cuales se está criticando la serie y la participación del artista. De igual forma aún falta confirmar dicha especulación que sólo se podría realizar hasta ver estos capítulos oficialmente. Esta polémica reseña se ha vuelto viral en distintas comunidades coreanas en línea, por lo que muchos criticaron como horrorosa y espantosa tanto a la reseña de Varity como a la serie completa en sí y muchos de los fanáticos no podrían creer que Jenni, siendo tan reservada, pueda trabajar en una serie de este estilo tan abierto. Algunos de los comentarios fueron, ¿Jenni está apareciendo en esto? ¿Por qué? ¿Es esta la película serie en la que Jenni está apareciendo? ¿Qué tipo de historia es esta? ¿Están locos? Fueron algunos de los criticados comentarios más comentados de los fans, pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que la serie le afecte a Jenni en su carrera y en su reputación, que normalmente suele ser más tranquila, sin contar los rumores de citas? ¿O piensas que Jenni en la vida real sea un poco más abierta y no sea como la típica idol que es súper tranquila? ¿O tú qué opinas? ¿Piensas que quiere explorar más cosas? Y Sun-chan y Shotaro de NCT serán retirados por SM Entertainment. SM también reveló que añadirá más miembros surcoreanos a la banda de K-pop de NCT. Estas intenciones de la organización pondrían fin a la numerosa expansión de miembros de esta agrupación. Además, dará información y revelará el proceso de creación de la nueva unidad de chicos con los fans. Sun-chan y Shotaro debutaron como miembros de NCT el 12 de octubre del 2020. Como intérpretes en el álbum Resonance Part 1 de NCT 2020, los fanáticos han causado revuelo en las redes sociales, puesto que muchos han señalado esta decisión de SM como un gran error, y han criticado a la agencia por medio de sus redes sociales. Por otro lado, otros fans demostraron sus ansias de ver a sus cantantes favoritos ser parte de un proyecto nuevo, donde muy seguramente destacarán y guiarán a los demás miembros. Y Jenny se convierte en la estrella de Cannes en su debut como actriz para la serie de HBO. La cantante fue fotografiada con unos looks que la hacían ver espectacular, tal y como la llamaron en las redes sociales una princesa. Pero más allá de su apariencia, su gran personalidad y forma de ser también llamaron la atención, puesto que en algunos clips compartidos en las redes sociales se puede observar a la cantante con una actitud ejemplar cuando sus fans le solicitaban autógrafos. Jenny asimismo logró cautivar la euforia cuando varios de los fotógrafos del lugar gritaban fuertemente y al mismo tiempo su nombre, obligándola de alguna forma a posar frente a todas las cámaras. Luego de esto, la artista lamentó tener que retirarse del punto rápido, pero con las súplicas de los fotógrafos quedó muy claro que ella fue la estrella principal del festival de Cannes. Los fans estaban ansiosos de verla en la escena y desde ya le han mostrado el apoyo en las redes sociales por este nuevo camino en la actuación, que esperemos sea exitosa. ¿O tú qué opinas? Y Jisoo de Blackpink niega el romance entre Kim Taehyun y Jenny. Aunque muchos fans han tratado desmentir este rumor, desesperadamente, al igual que las agencias de los dos famosos, asimismo la misma Jisoo de Blackpink ha hablado sobre la relación de Jenny y B de BTS en un concierto. ¿Quieres saber qué es lo que dijo Jisoo? Quédate hasta el final de este video. Jisoo de Blackpink ha desmentido que Jenny y B son novios después de leer un cartel de un fan en un concierto reciente en donde les preguntaba si el noviazgo era cierto o no. La idol entonces respondió haciendo una X con la mano como se pudo ver. Esta respuesta ha dejado en claro a los fans que Jenny y B no son novios. En redes sociales se puede encontrar el video donde Jisoo responde a los asistentes del concierto de Blackpink, aunque hay quienes creen que también la idol quiso evitar el tema. ¿Pero qué hay realmente entre los dos? Como se había comentado antes, se filtró un video de Jenny caminando de la mano de un hombre en París y aseguran que es B. Aunque no se puede ver el rostro, además se sabe que Jenny y B no se conocían cuando entrenaban para ser idols. La primera vez que se vieron fue en 2013 durante una ceremonia de premiación. ¿Quién es el novio de Jenny? Este no es el primer rumor de algún noviazgo, pues se cree que los exnovios de Jenny han sido Jungkook de BTS, Kai de EXO y hasta G-Dragon de Big Bang. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Gracias!